Y quedan solo dos días para las elecciones municipales y las autoridades ya están afinando los últimos detalles para enfrentar este proceso. Y vamos a tomar contacto con Rolf Fashel, quien ha estado averiguando la información de último minuto y cumplimos con informar también al respecto. Rolf, ¿cómo estás? Hola Claudio, así es todo, la que la gente tiene que saber para votar informada también y en calma este domingo las elecciones municipales. Y qué mejor, no sé, que llegar al local de votación y que te entreguen una manzana, una naranja, una pera, un plátano, por si acaso se han desayunado, la gente que va a votar temprano y que va a estar presente en muchos locales de votación a lo largo del país. Y para conversar sobre eso estamos con el presidente de la Cruz Roja, Patricio Acosta. Hola, buenas tardes. Que nos pudiera contar dónde van a estar presentes, qué es lo que van a hacer, cuál es la recomendación para las personas que vayan a votar. Efectivamente, hemos querido hacer algo distinto. La Cruz Roja, por mandato de la Secretaría de la Fuerza Armada y del CERVEL, tiene que estar junto a la Defensa Civil, por ejemplo, en todos los locales de votación. Son más de 2.119 locales a lo largo de todo el país, donde tiene que estar o la Defensa Civil o la Cruz Roja. Y como siempre, instalamos puntos de hidratación. En invierno hemos tenido las primarias, tuvimos té, café, jugo, me acuerdo, en la última elección presidencial. Y ahora innovamos con la fruta, el plátano para el potasio, la hidratación con la vitamina C, con la naranja. Porque dentro de la mayor cantidad de tensiones que tenemos los locales de votación, tiene que ver con la fatiga. La gente que sale temprano, que no desayuna, la persona de tercera edad, que de repente se cansa en el trayecto. Entonces la idea es hidratarlo bien, darle potencia con el potasio y que se alimente un rato si es que la espera fuera larga. Esta es una elección atípica, no sabemos si va a venir mucha o poca gente a votar. Realmente algo distinto. Ustedes dicen que la recomendación es llegar temprano a votar, pero también hay que tener otras recomendaciones para otras personas. Por ejemplo, las personas que no ven muy bien, que lleven su antejo, porque parece que la papeleta al ser muy grande puede costarle un poco ahí encontrar al candidato. No nos cabe la menor duda que ese va a ser el principal problema. Bueno, la recomendación siempre trae el carnet de identidad, hay gente que se lo olvida. Dos, la gente que usa lente óptico, traerlo. Muchas personas dirán, pero ¿para qué? Piensen ustedes que hay comuna donde hay más de 50 y hasta 100 candidatos a concejal inscrito. Por lo tanto, la papeleta es del porte de un periódico. Por lo tanto, si no traer los lentes ópticos y tiene problemas a la vista, yo le aseguro que le va a costar mucho encontrar el nombre de su candidato. Por lo tanto, traer el carnet. Lo otro importante, el voto asistido es un voto que está regulado por la ley. La persona puede pedir ayuda con la autorización del jefe de la mesa para que se le acompañe hasta la urna al voto asistido, que se llama, donde se le ayuda a hacer la votación, principalmente para gente que tiene algún tipo de problema cognitivo o de vista. Eso es lo principal y también es importante saber que en todos los locales de votación tiene que estar el voto con sistema Braille, en todo. Y si no hubiera, las personas tienen que solicitarlo y el jefe de local tiene el deber de tener este tipo de voto. Así que eso es lo principal, que la gente venga a votar tranquila, que va a estar la Cruz Roja para servirle, la defensa civil y que salga todo bien ese día domingo y no tener mayores complicaciones. Muchas gracias, Patricio, por tu tiempo. Sí, Claudio, contarte que estamos en el Estadio Nacional, uno de los locales de votación más grandes de Chile. En la imagen de Ricardo Guerrero van a poder ver cómo ya se están instalando las mesas, las urnas. Y esto tiene que ver con que en todo Chile ya se han comenzado a instalar las mesas, las Fuerzas Armadas ya tomaron desde las 12 de la noche de hoy todos los establecimientos a lo largo del país. Y por supuesto, conversamos con el Intendente de la Región Metropolitana y también con el General Osano, que está a cargo de toda la Región Metropolitana, acerca de cómo ha sido este proceso, cuántos colegios están constituidos. Y pasemos a escuchar esas declaraciones. Hoy día a partir de las 9 de la mañana, los 696 locales de votación que corresponden a la Región Metropolitana ya están en posesión de las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad. Hoy día, tuvimos un ingreso sin ningún problema, no hubo ninguna observación, no hay disturbios, todo tranquilo y esperando que la delegada municipal y el delegado electoral empiecen su tarea de armar la sala con las votaciones y todo para el día de domingo iniciar el proceso a las 8 de la mañana sin novedad. Nosotros tenemos aproximadamente 5.000 hombres en la Región Metropolitana, entre ejército, fuerza aérea y carabineros que están custodiando los locales de votación, los 696 locales de votación, distribuidos en los 16 distritos y las 52 comunes de la Región Metropolitana. No nos queda más que hacer un llamado a la ciudadanía. Votar es verdad que es un derecho, pero también es una responsabilidad. No hay ninguna decisión más importante que afecte nuestra calidad de vida en el día a día en nuestros barrios que la calidad de gobernantes que tenemos a nivel municipal, concejales, alcaldesas y alcaldes. Si uno tiene alguna crítica, si uno cree que hay cosas que se pueden mejorar, no hay mejor manera en democracia que hacerlo que yendo a manifestarse a través del voto. No creemos que la abstención sea de verdad una opinión política. Muchas veces se puede confundir también con la apatía y con el desinterés. Lo que queremos es que la gente vaya a votar este domingo. Como se los comentaba, ya estamos aquí viendo cómo se está trabajando intensamente para poder tener todo listo este domingo. Ustedes pueden ver ahí cómo las mesas ya están instaladas, dónde van a estar los vocales, las urnas, dónde se va a realizar el voto secreto. Todo preparado ya aquí en el Estadio Nacional para poder recibir a toda la gente que va a venir a votar a este local de votación, el más grande que hay en el país. Ustedes pueden ver cómo ya ha sido instalado todo. También lo importante va a ser cómo poder llegar hasta aquí, hasta el Estadio Nacional y también a todos los sectores, a todos los locales de votación que existen a lo largo del país. Por lo mismo, el Ministerio de Transportes ha establecido más de 1.400 servicios gratuitos en las zonas rurales. Además de que se potenciaron los servicios del Transantiago en la capital, además del metro que abrirá sus puertas a las 7 de la mañana. Eso es muy importante. A las 7 de la mañana abrirá el metro y se podrá ingresar con bicicleta en el primer vagón para que, por supuesto, la gente no vaya en sus vehículos, sino que vaya en el transporte público y pueda hacerlo también en bicicleta y, por qué no, transformarlo en un paseo familiar. ¿Quiénes se refirieron? ¿A cuáles van a ser las medidas? ¿Cómo enfrentar este día? ¿Fueron las autoridades del Ministerio de Transportes? Pasemos a escuchar esas declaraciones. El llamado es a usar transporte público. Para eso estamos reforzando los servicios. Estamos disponiendo más de 2.000 servicios gratuitos en zonas rurales y zonas aisladas, que son los que más los necesitan. Reforzar todos los servicios a nivel nacional en zonas urbanas, asegurarnos que estén funcionando los servicios. Por ejemplo, en el caso de Santiago, el metro va a abrir una hora antes, a las 7 de la mañana, en lugar de las 8 de la mañana. Hemos reforzado también 40 servicios del Transantiago, con mayor frecuencia entre las 9 y media de la mañana y las 1 y media de la tarde. Además de dos servicios especiales, el C-17 y el C-23. También hemos reforzado la frecuencia de los 317 servicios de taxi colectivo en Santiago, además de 64 servicios rurales en la región metropolitana. Entonces ya está todo listo para estas elecciones municipales que se desarrollarán este domingo, que las mesas abrirán a las 8 de la mañana, por supuesto, si ya están constituidas. Si no, por supuesto, ahí la persona que llegue va a tener la obligación de asumir ese puesto, porque estarán, por supuesto, las Fuerzas Armadas que tendrán que realizar ese labor. Acá está, por ejemplo, que ya pueden ver los colores celeste y blanco, los colores que ustedes verán el día de la elección este domingo. Y que, por supuesto, la recomendación de las autoridades es llegar temprano a votar y después, por supuesto, estar atento a las transmisiones de CNN en Chile, que estaremos todo el día con toda la información de estas elecciones municipales. Así es, Rolf. Ahí está toda la información. Desde las 6 de la mañana estamos el domingo transmitiendo todos los detalles para que usted se entere de lo que tiene que saber en estas elecciones. Y, por supuesto, también con el correr del día, todo el análisis de lo que ha ocurrido en esta elección municipal. Rolf, que esté muy bien y muchas gracias.